hola a todos hoy les voy a mostrar cómo agregar casos en su cuenta de usis si no tienes una cuenta no te preocupes en la descripción de este vídeo te estaré dejando el enlace para que aprendan a hacerlo para comenzar puedes ir a google y poner las siglas en inglés de la oficina de inmigración de los eeuu usis si quieres ahorrarte este paso igual te estaré dejando el enlace en la descripción una vez dentro de la página vamos a hacer clic en registrarse aquí nos van a aparecer dos opciones iniciar sesión y crear cuenta en mi caso ya tengo una cuenta creada así que haremos clic en iniciar sesión para comenzar para acceder nos pedirán nuestras credenciales correo electrónico y contraseña luego haz clic en sí lo siguiente que nos pedirá es el código de verificación que te dará según el método que elegiste cuando te registraste si pusiste tu correo electrónico vas a entrar a tu correo y copiar el código que te enviaron y lo vas a pegar aquí y luego hacer clic en submit una vez dentro de la cuenta vamos a la opción de añadir caso lo primero que le pide es el número de caso que es el mismo que te dio usis una vez que recibió tu petición que comienza con las letras y oe delante también encontrarás en una de las notificaciones que recibe el beneficiario cuando es confirmada su y 134 a damos clic en agregar caso y cuando cargue nos va a pedir el código de acceso en línea importante debe saber que este código sólo tiene una vigencia de 90 días que quiere decir que si te llega esta notificación después de este tiempo tendrás que pedir uno nuevo a usis este código también lo encontrarás en la notificación que recibiste con la confirmación en tu correo electrónico lo próximo es tu fecha de nacimiento recuerda siempre que el formato usado es mes día y año en los casos de parole el beneficiario principal es quien debe crearse la cuenta en un sis y agregar su caso y ya en su cuenta le aparecerán automáticamente todos sus familiares derivados de su grupo hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido de utilidad si fue así no olvides compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales hasta la próxima chao